¡Suscríbete al canal! 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 Si pierdo una vez más en este nivel Termina el video Pero de todas formas Continuando Al siguiente nivel Vamos a pretender que ese nivel no existe Ok Ok Gracias Esta canción si me gusta Ay no Ay no hay lag Es que se me laggeó todo wey Se me está laggeando todo Es que es el lag Es que es el Esperen Denme un segundo Unos momentos después Bueno pues Creo que ya Ya está mejor todo Oh si Ahora si eh Ahora si 250 FPS XD Kaka Otro nombre para kaka XD Ok Este es donde se introducía el UFO Este es Esta navecita se llama UFO Yo siempre pensaba que esta canción parece de Halloween O sea solo escuchen Y no Y díganme que no parece de Halloween ¿Verdad que si parece de Halloween? Yo no sé como este nivel es más fácil que el otro Que el anterior Digo digo no hay anterior No hay anterior No existe el otro ¿Qué hago con mi vida wey? Soy Tontísima Ay no Se me salió Se me salió Se me salió Estos son Estos juegos Me hacen salir De mi modo Family Friendly XD Ay no Ay no Me van a desmaletizar el video ahora No No Ahora soy pastelito Esto es un directo Family Friendly ¿Qué? Chicos aprovecho este Momento O mejor no hablo Nevermind Chicos aprovecho este Este corte comercial Para Para decirles que Pastelito y el cubo celestial Pronto estará en Wattpad Este es el libro Es la principal razón Por la que empecé a grabar Este Este juego Porque pues Hubo Yo me fui Dash Hubo Celestial Yo me fui Dash Eh Sé Así que Si no tienen la cuenta de Wattpad Háganse una Porque eso va a estar ÉPICO ÉPICO Si salgo yo Así que no se lo pueden perder Si lo pierden Les voy a morder las patas En la noche Grullido ÉPICO Asterisco ¿Por qué? ¿Por qué pensaba ¿Por qué pensaba Que iba a salir el UFO En esa parte Wey? ¿Por qué pensaba Que iba a salir el UFO? Uy Uy Vi mi vida pasar ahí Vi mi vida pasar ahí Por un momento Pensé que no lo lograba Pero lo logré Porque soy pro Me acuerdo cuando yo miraba Youtubers que jugaban este juego Me daba una risa Ver sus reacciones Me daba risa Verlos sufrir Literalmente Que sufrían tanto con este juego Y a mí me daba risa Me acuerdo de uno Ay no Me acuerdo de Me acuerdo de uno ¿Cómo se llamaba? Y Era algo de guitarra Guitar Guitar Styles Guitar Styles O algo así Ese youtuber de JumaFresh Me encantaba Era Era muy pro Era genial No sé si todavía Sube videos Lo voy a buscar Me voy a suscribir Aquí Ay Me está dando Un ataque de nostalgia Ayuda Se me estoy poniendo emotiva Ay Trollin ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Trollin Esto? No Tengo idea ¿Qué dice esa mujer? Tengo la mentira Dice What? What? Dice What? Dice Ya sé qué dice 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 Dame caramelo Me acuerdo de esta parte No me acuerdo de esa parte No me acuerdo de esa parte ¿Debería practicarlo primero? No es que no me acuerdo mucho de esa parte final Este nivel también estaba en la versión gratuita Y yo me lo había pasado Pero no Yo no me acuerdo como era Ya no sé un cubito Es que otra Pero si yo dejé de darle Pero si yo dejé de darle Es que si me pongo a cantar o me muero Así que mejor no me pongo a cantar Ya llevo 20 intentos en este nivel Creo que el otro era más fácil Digo Digo no hay otro No hay otro El otro no existe El otro no se me pongo a cantar o me No hay otro El otro no existe El otro no existe Debo dejar de gritar, bro Este juego me pone ansiosa Es que hasta me puse callada Hasta me puse callada Ese era el intento, güey Ese era el intento Hasta me puse callada en todo Ok, al menos ya me acuerdo Ahora, al menos ya sé que al final hay un avioncito No me acordaba de eso Pensaba que era un UFO al final Ay, ya hasta se oscureció Y todo tanto tiempo que he estado tratando De pasarme a este nivel Ya hasta se oscureció Y ya me está matando a los ojos esta pantalla Así que mejor voy a encender la luz Listo Ya encendí la luz Es que, ok, ya sé cuál es mi problema Es que estoy spameando demasiado Estoy spameando demasiado el teclado Tengo que dejar de spamear un poco Y calcularlo mejor ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 Y yo... Y yo... Y yo celebrando por... Por esto y otros... Otros youtubers pasando este Xtreme Demons y yo celebrando por esto. Aquí está. Pero bueno, aquí tenemos Theory of Everything terminado. Vamos al siguiente. ¡Oh! Este nivel. Este lo jugué porque era mi... Era mi nivel favorito. Especialmente por la canción. Sí me fascina. Quisiera poder pasarme el... El... El completo. Pero todavía no soy tan pro. El completo es un demo entero. Pero bueno, sólo... Sólo disfruten de este tremendo... De este tremendo rolón. ¡Suscríbete! 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 Son Sho offense... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? Pero... Es que... ¿Cómo me muero así? ¿Sabes qué? No voy a agarrar las monedas, le den por saco las monedas Esta parte es muy peligrosa Bueno, se transiciona En esta, en esta transición Esa transición es bien peligrosa Porque en lo que se da vuelta Puedo estar yendo para arriba Y de ahí ya es muy tarde Y me muero No sé si me voy a entender, pero esa parte es bien peligrosa ¡No! Mucho spam, güey Mucho spam, mucho spam, mucho spam Mucho spam Tengo que aprender a no exagerar con el spam Y también tengo que aprender a poner mucho spam de vez en cuando ¿Por qué esto, por qué esto es un reto tan raro lo del spam xd? No, otra vez, otra vez En la vida me había muerto en esa parte En todas las veces que jugué este nivel hace años Nunca me había muerto en esa parte Y ahora solo ahí me muero Es como... ¿Por qué? ¿Por qué? Ya crecí Ya no estoy para morirme en esas partes No, 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 güey Mucho spam Hoy llueve spam No, 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 no Ah, ah No, 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 no Si a ti te gusta Abre la boca Que bien spam Hoy llueve tato Rar, rar, rar Me muero Hoy hay spam Con nadie parchón Me atraganté todita Algo que me estoy Algo que me he dado cuenta Es que la mayoría de personas Que ven mi canal Son adultos Asterisco Sube intensamente Asterisco Vieron? Es que ahí aparecí muy abajo Ahí antes había aparecido muy arriba Ahí aparecí muy abajo Por eso es que es peligroso Hay que tener mucha suerte Para aparecer bien en esa parte Cámbiate a Movistar Decían Será divertido Decían Eso Eso es algo muy fuera de contexto Ayuda Mala suerte Alguien Mala suerte Pastelito Bienvenido a mi mundo Ay 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 Mala suerte Mala suerte Sí, 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 sí Demolé, demolé Vámonos 38 intentos Después de años de no jugar este juego 38 intentos No está mal Wow, qué buenos tiempos Qué buenos tiempos Por cierto, ya desbloqué aquí Miren, me di cuenta de que de hecho puedo abrir tres cofres. Tengo tres llaves de estas, puedo abrir tres cofres. Vamos a abrir, a ver qué nos sale. Ok, orbes, no está mal, pero me gustaría más un cubito. Una cosa de esas que no sé qué son, pero sería importante. Y diamantitos. Este se llama el cuarto de los tesoros. Y acá puedo hablar con el monstruo. Scorpio Dragona, the sneaky one. Scorpio Dragona, la astuta. Sí, sí soy, sí soy, sí soy. Ese lugar está fuera de los límites. ¿Cómo que no? Yo mantengo esa puerta cerrada. Órdenes de Rup Rup. ¿Quién es Rup Rup? ¿Es Rup Top? Ah, Rup Top, es el creador del juego. Yo solo he ido ahí una vez. Es bastante tenebroso, a mí no me importa. No tengo miedo a la muerte. La cara de la muerte. Solo olvídalo. No. Ni siquiera yo quiero ir ahí abajo. Yo sí. Yo sí, wey. Déjame ir. Fuera de los límites. Déjame ir. Lo siento, no puedo dejarte entrar. Déjame entrar. Es demasiado peligroso. Solo quédate aquí. Yo quiero entrar. Deja eso en paz. No, yo quiero entrar. ¿Esa área está fuera de los... No, yo quiero entrar. Ya se está repitiendo todo. Yo quiero entrar. ¿Qué es que no mi nombre es Scorpio Draguna, anyway? Pues buena pregunta. Pregúntale eso a mi yo del pasado, que decidió ponerle así a mi canal y a mi OC. Let me in. ¿Qué significa déjame entrar? No, solo no. Yes. Swing and miss. No. Let me in. A ver. I told you it won't work. Let me in. A ver qué pasa. A ver qué pasa si le digo... The door is now open. Oh, wait. No, it's not. ¿Qué? No, yo quiero... Déjame entrar. Let me in. Is that actually our guess? Let me in. Déjame entrar. Vete a casa, Scorpio Dragun. No, tú vete a casa. Let me in. No. Let me in. Unos momentos después. Bro. ¿Qué pasó? Me sacó. Es que no... Es que de tanto... De tanto molestar el bicho, hasta me sacó, güey. Hasta me sacó. ¿Te imaginas que eso fue a propósito? Let me in. ¿Será que... ¿Será que lo hizo a propósito el juego? ¿O eso fue solo mi internet? Déjame entrar. Try harder, please. Let me in. Don't make me angry. Let me in. No me hagas enojar, dice. Yo te voy a hacer enojar. No me baja. No te va a gustar cuando yo estoy enojado. Ay, ya veremos. Ya veremos. Ya veremos, güey. Oh, no. You just unlocked nothing. No desvequeaste nada. No me importa. Déjame entrar. Solo te quedan tres intentos. Dos intentos. Ay, no. Un intento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Oh. Just kidding. Unlimited attempts. ¿Me dejas intentar? No, me echaste hype, güey. Door. A ver qué pasa si. Maybe you should do something else. Tal vez deberías hacer algo más. No. Tengo todo el día. Esto se está volviendo ridículo. Ya sé, ¿verdad? Todo mi canal es ridículo. Déjame entrar. Pega coleccionar muchas estrellas. No. ¿Cómo que no? ¡No! Scorpio Dragona, por favor, date por vencida. No, yo no me doy por vencida. No. Yo no me doy por vencida. Error, error, error. Malas respuestas. Solo. Fracaso. ¿Excuse me? ¿Excuse me? ¿Con permiso? ¿Excuse me? ¿Con permiso? ¿Me puedes...? ¿Por qué no piensas? Yo sí pienso. Cállate. No tienes esperanza. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Que te den por saco, monstruo. Ya no me importa. Porque voy a despedir el video. Y voy a conseguir un millón de suscríos. Y de ahí me voy a reír en tu cara. Y de ahí me vas a tener que abrir la puerta. Porque si no, te voy a mandar a mis soldados a que la abran por fuerza. XD Pero bueno, espero que les haya gustado este video de Geometry Dash. La verdad es que esto es bastante entretenido para mí. Y también bastante sufrimiento. Dejen muchos likes si quieren que me pase este nivel. Yo voy por el 57%. Dejen muchos likes si quieren la tercera parte. Y si no dejan likes, pues probablemente también saquen una tercera parte. Porque me gusta este juego. Me encanta. Me está gustando mucho. Así que... Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!